Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego de terror. En Ichio han hecho una jam en la que un montón de gente ha presentado sus propios juegos cortos, he estado revisando entre todos los juegos que han estado enviando y he encontrado unos cuantos que voy a traer a lo largo de este mes en esta serie del canal que titularemos como La serie de los juegos de jam de Ichio de octubre de 2023. Un nombre un poco largo, la verdad, pero creo que puede servir. Por cierto, si queréis participar más con la comunidad del canal, os dejaré abajo en la descripción un link directo al Discord. Además hay un par de canales que te avisan de cuando subo un nuevo vídeo y más información como sorteos y juegos. Por ahí lo tenéis, si os queréis unir, bienvenidísimos a la comunidad. Y ahora sí, vamos con el juego. Vale, nada más empezar dice Hola, mi nombre es el Ángel Gaby y no puedo esperar para tener diversión aprendiendo contigo. El Ángel Gaby me suena al Ángel Gabriel y yo no estoy muy puesto en temas religiosos, pero creo que ese Ángel tenía cierto peligro. Vamos allá, tiene pinta de ser como un juego a lo Valdez Basics Education. Dice, si ves tu nombre en el libro, clica en él para continuar tu aventura de aprendizaje. Si no lo ves, escribe tu nombre y clica en la flecha para continuar. Vale. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a poner tranquilamente Nico Core. Bienvenido de nuevo, Yona. Es un placer verte. Ey, he dicho Nico Core, no Yona. Pero, ¿por qué me ignora? Has elegido un momento maravilloso para visitar el bosque, me dice Gaby. Hay un balón de aire caliente que se acaba de detener y es muy divertido volar a través de las nubes. Pero antes de que puedas subirte, tienes que recoger tres tickets. Empezamos con esos pequeños tintes de mal rollito en el que me cambian el nombre. Siempre estos juegos empiezan ligero y luego la cosa se pone peligrosa. Por suerte, podemos obtenerlos jugando juegos con tus amigos del bosque. Hay un montón de cosas que hacer. Vale, mi objetivo es subirme al globo de aire caliente. Pero para subirme tengo que utilizar el capitalismo y comprar un ticket. Parece ser que Francis se ha metido en peligro. Tontito Francis. Ser mejor que vayas primero para ver si puedes ayudarle. Vale, ningún problema. Cuando hayas terminado, el río puede ser un lugar interesante para... Bueno, como que podemos investigar la flora y la fauna de ahí. Y la última parada es mi casa, que está en las nubes. Una vez que hayas conseguido los tres tickets, podrás conseguir un viaje en el globo de aire caliente. El globo aerostático. ¿Tienes alguna pregunta antes de empezar? ¿Por qué me sigues llamando Yona? Porque ese es tu nombre, tontito. Eres tan divertido a veces. Ay, me da mal rollo. Me está transmitiendo lo mismo que me transmitía Amanda the Adventurer. Quita bicho. Ahí hay una otra pregunta con la que pueda ayudarte. ¿Vale? ¿Quién es Francis? Oh, él es uno de nuestros amigos. Él siempre parece encontrarse en algún tipo de problema. Así que es cosa tuya o cosa nuestra ayudarle siempre que podamos. ¿Vale? Francis siempre la lía. ¿Hay alguna otra pregunta a que necesites ayuda? ¿Quién eres tú? Yo soy tu ángel guardián, Gabriel. Pero tú puedes llamarme Ángel Gabi. Te prometo que yo siempre estaré aquí para ayudarte, Yona. No importa lo que suceda. Pero que mi nombre no es Yona. Que me llamo Nico. Estoy listo para empezar. ¡Genial! Recuerda, estaré observándote para que puedas clicar en mí siempre que necesites ayuda. O sea que si yo toco al ángel, me dirás. Será mejor que primero vayamos a ver a Francis. Vale, perfecto. Entiendo que Francis reside en este lugar. Este es Francis. ¡Oh, Dios! ¿Acaso Gabi te ha enviado para ayudarme? Bien, gente. Francis es una especie de... Es una mofeta. Es un topo. Supongo que es una mofeta, ¿no? No. O un mapache. Es un mapache. ¿Cómo puedo ayudarte, Francis? Ay, es tan desesperanzador. Verás. Los demonios no paran de salir por todas partes. No puede ser. Si no les detenemos pronto, me temo que ellos acabarán conquistando todo el bosque. He escuchado que tú estás recogiendo tickets para volar en el globo aerostático. Bien, parece ser que yo justamente tengo un ticket aquí. ¡Qué casualidad! Y se supone que se lo tengo que dar a quien sea que me ayude con estos problemas de los demonios. Si clicas en el mallet, creo que es un mazo, podrás utilizarlo para golpear cualquier demonio que veas. Vale, gente. Este juego tiene tintes religiosos. Así que vamos a ver qué pinta tienen los demonios. Recuerda, los demonios no siempre son tan obvios como un conejito con cuernos. A veces ellos son como sutiles. Así que mantén un ojo alerta. Vale, puede ser que me salgan cosas que no sean demonios. Vale, tengo el martillo a la mano. A ver. ¿Qué pasa si le pego a Francis? Esos demonios. A ver. Si le doy a Francis. No pasa nada. ¿Qué te parece si yo simplemente te doy los tickets y ninguno de los dos tiene que decirle a Gaby sobre esto? Eso es mejor, ¿verdad? No, le voy a seguir pegando. ¿Eso no es hacer trampa? ¿Hacer trampa? No. Yo creo que es bastante útil hacerlo de esa manera. Eh, me sacan la lengua cuando le paso el cursor por encima. Simplemente nos estamos adaptando un poco. No hay nada malo con eso. Así que... ¡Felicidades en recibir tu primer ticket! Gente, no sé si me lo acaba de dar porque le he golpeado con el mazo o porque simplemente no habían demonios y realmente ha querido facilitarme el trabajo. No lo sé. Es que me ha adelantado. He ido directamente a pegarle. Te veo más tarde. Y recuerda, este es nuestro pequeño secreto. ¡Me he ganado el ticket sin ayudar a nadie! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo estás haciendo bien! Y apuesto a que Francis ha apreciado la ayuda. Lo único que he hecho ha sido darle un martillazo en la cabeza. Pobre señor mofeta. No se merecía ese maltrato. Deberías visitar el lago, lo siguiente, para ver qué es lo que ha estado creciendo ahí. La naturaleza es un regalo maravilloso que nosotros debemos disfrutar. Así que ve para allá. Vale. Esto es la naturaleza. Con un tal Zay. Hay algunas letras que puedes juntar para decir una palabra o algo. Parece bastante divertido. Gente, yo lo que estoy viendo aquí es cheater. Cheater. Che-a-ter. Que es como tramposo. Che-ter. Vale. Me pillaron, gente. Y ya me dan el ticket. Así es rápido. Ya lo has conseguido. Queda conmigo en mi casa de las nubes. Y podrás ganarte tu último ticket. Ahí hay todo tipo de nubes divertidas para ver. Ok. Supongo que está bien. Espero. Vamos a la casa en las nubes. Me voy a enfrentar a Dios al final, ¿eh? Va a haber todos mis pecados. A ver, aquí está, Gaby. Me alegro de que hayas venido. Déjame darte la bienvenida oficial a mi casa en las nubes, Jonah. Vale. Realmente vives en una nube. Eso es cierto. No es maravilloso. Vale. Le voy a decir... Estoy listo para ver un poco de nubes, ¿no? Para hacer... Como observar a las nubes. Hay todo tipo de nubes hermosas en el cielo para observar cuando vives aquí arriba. Observarlas mientras ellas se van moviendo. Como vagabundeando, digamos. Como que van moviéndose a su rollo. Me ayuda a relajarme. Muy bien. Qué juego más raro, tío. Apuesto a que podemos encontrar nubes que sean iguales. Clica en una nube para revelar su forma. Y encuentras su par con el que encaja hasta que el cielo esté completamente limpio. Una vez que lo hayas hecho, yo te daré tu último ticket. Muy bien. Es el típico juego de parejas. No hay mucho misterio. ¿Verdad, Gaby? Conejo alado. Con ojos azules y nariz roja de reno. Bien. Vamos a revelar la forma. Forma de conejo. Forma de estrella. Forma de cruz. Forma de caracola. Estrella con estrella. Caracola con caracola. Pescado con círculo. Aquí hay una paloma, un hueso. Pescado con pescado. Conejo con conejo. Cruz con cruz. Círculo con círculo. Paloma con paloma. Y por último, hueso con hueso. ¡Qué memoria! ¡Lo has conseguido! Un cielo despejado puede ser tan bonito como uno con nubes. ¿No es genial que la belleza pueda tomar tantas formas diferentes? Bien. De momento no hay nada perturbador, salvo que le he dado un martillazo al topo y que he llegado aquí engañando a la gente. Entonces voy a terminar en el infierno. Ahora vamos a conseguir ese ticket. Espera un minuto. Hay algo extraño sobre tus tickets. Jona, por favor, sea honesto conmigo. ¿Los has ganado todos de forma justa? ¡Oh, no! ¡No, no, no! Me deja elegir. A ver, sí. Ya veo. Entiendo por qué dirías eso. Pero te he visto jugar con Francis y sé que estás intentando protegerlo. No es justo reclamar el premio sin haber hecho el trabajo. Vuelve al lugar de Francis. Quiero tener unas palabras con vosotros dos. Oh, no. Se ha dado cuenta. Aparece Francis. Oh, hola, Gaby. ¿No deberíais estar ya en ese globo aerostático? Nos pilló, gente. Francis, ¿quieres decirme por qué le has dado a Jona un ticket que él no se ha ganado? Bueno, intentamos jugar el juego, pero no funcionó. Así que me sentí mal y yo simplemente no quería que él se perdiese la diversión. Estoy seguro de que ese era el motivo, pero ¿no crees que tienes otro motivo, Francis? ¿Quizás un motivo más egoísta? Eh, ¿qué está pasando? Francis es un demonio, gente. Oh, lo siento, Gaby. Tenía miedo. Sé que tengo mis demonios interiores y que yo no quería ser golpeado en el exterior por lo que se está cociendo en mi interior. Está bien, Francis. No es el fallo de nadie. Pero no deberías esconderte de tus shortcomings, que no sé qué significa. ¿Cómo de tus prontos puede ser o lo que le sucede? En cualquier momento, Francis se transforma en tremendo demonio, gente. Me alegro de que hayas venido a la realidad, o sea, que hayas dicho la verdad. Pero aún así, tú has engañado a Jona y le has echado del juego. Y todavía tienes que encargarte de tus demonios interiores. Gente, cometió tremendo pecado. Lo sé, Gaby. Haz clic en el mazo y podrás golpear a cualquier demonio que veas. Está bien, Jona. Hazlo. Haz clic en el martillo. Y ayuda a Francis a hacer lo que tiene que ser hecho. Yo lo entiendo. No, no, hombre, no. No, no, no. Pobre Francis. Esto es por tu propio bien, Francis. No, no, no. Venga. Bueno, el sonidito ha sido... Bueno, gente. Ha sido un sonido tonto. Pensé que se lo iba a cargar. Espero que esto sea una lección de valor para vosotros dos. Yo nunca escaparé de mis demonios de nuevo, Gaby. Te lo prometo. Bueno, veremos eso. Pero por ahora, tienes un globo aerostático que capturar, Jona. Aquí está tu tercer ticket. Te veré en los cielos. Pensaba que le iba a reventar la cabeza como si fuera la matanza de Texas. Vale. En teoría ya puedo marcharme, ¿no? Ha sido todo súper anticlimático. Vámonos al balón. Me subo al globo aerostático. Empiezo a ver nubes y todo está bien. Angel's Heart Learning Adventure. Basado en la web serie de Angel's Heart por Mangan Sisters. O sea, que esto tiene una web serie aparte del propio juego programado por Smallman y tal. Ese era el final. ¿No había plot twist en el que todos morían de alguna manera? ¿Hemos jugado realmente un juego bueno en el que no había un final de terror? No puede ser. Vale, he vuelto atrás donde me dice... Me pregunta si he ganado los tickets de manera honesta. Le voy a decir que no. Me alegro de que confíes en mí como para ser honesta, Jona. Estoy seguro que Francis tenía sus motivos para darte un ticket sin ganárselo. Pero es tan mal que él te haya arrastrado esta mentira. Volvamos y hablemos con Francis juntos. Ha avanzado lo mismo. La misma ruta. Sucede lo mismo. Bueno, ponernos a Francis y volvemos a salvarnos. Vale, gente. Quiero que este juego, no transformándose en otro juego de terror análogo terrible en el que Francis acaba siendo una masa de carne, era lo que el creador quería enseñarnos. Estos últimos tiempos constantemente hemos visto juegos que aparentemente eran inocentes y te los vendían como inocentes y acaban siendo de un gore bestial. Y creo que aquí nos han querido jugar un poco con nosotros y decirnos como que, oh sí, te vas a esperar un gran juego de terror. Pero al final la conclusión era una pequeña bromilla. Era un golpe de mazo con dos deditos en Francis y ya está. Nadie tiene que morir. Nada malo tiene que ocurrir. Podemos decir incluso que nosotros no hemos jugado al juego, sino que la creadora o el creador ha jugado con nosotros. Nos ha metido tremendo engaño, pero muy bien traído. Así que nada, esto es todo por el juego de Aprendiendo con el Ángel Yavi. Ha sido un juego curioso, cuanto menos. Ha sido divertido. Me lo he pasado bien. Me alegro de que al fin un juego que parece inocente termine siendo inocente y no haya acabado con la muerte del pobre mapachito este, la pobre mofeta, porque me habría dado muchísima pena. Como siempre, tendréis el link de InstaGaming en la descripción para comprar juegos baratos. Gracias a los miembros del canal por apoyar. Como siempre, os estaré mirando los comentarios, que sé que utilizáis los emotes de los miembros. Os estaré bichando y vídeo por aquí, para que vayáis a verlo.